Año 1508, Miguel Ángel firma el contrato para la derrocación de la bóveda de la Capilla Sixtina. 1774, en Francia, sube al trono Luis XVI. Año 1789, es detenido el patriota brasileño José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes. 1933, los nazis realizan una quema pública de libros en Alemania. Año 1934, aparece en los Estados Unidos el primer cómic publicado como revista en los kioscos. Año 1956, informe británico aporta evidencias de la relación del tabaco con el cáncer de pulmón. 1984, el tribunal de la Haya pide a los Estados Unidos que no mine aguas nicaragüenses. Año 1994, Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Año 1995, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia debaten el desarme de ambas naciones. 2002, en Estados Unidos, Robert Hansen, ex agente del FBI que espió durante 20 años para los soviéticos, es condenado a cadena perpetua. Año 2004, en Fuerteventura, la Guardia Civil intercepta dos parteras con 72 inmigrantes, incluido un bebé.